¡Ay qué rico! Y con el campo, ¡loca! A mí me gusta bailar la cumbia de la soma Y me gusta bailar la cumbia de la soma Y no dotar la pareja en jompe Y no dotar la pareja en jompe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que el pan también es un problema en jompe Que el pan también es un problema en jompe La cumbia se baila de la soma Al carajo ya me empuja de los zapatazos Gabriel Romero ¡Ay qué rico! A mí me gusta bailar la cumbia de la soma A mí me gusta bailar la cumbia de la soma Y no dotar la pareja en jompe Y no dotar la pareja en jompe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que el pan también es un problema en jompe Que el pan también es un problema en jompe La cumbia de la soma La verdadera cumbia internacional Pa' los sonideros de México Manos arriba, manos arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Pocho Samuño Y para todos, los sonideros del mundo Los maestros del baile En Argentina, en Bolivia, en Paraguay La música colombiana En el Perú Sabor de Orquesta